Bueno, todo esto lo ves en rosario3.com Vamos a empezar este bloque con algo de las informaciones que tenemos y lo que empezó siendo un servicio, tiempo atrás, era un servicio y la verdad muchas veces estaba muy bueno porque siempre en alguna cuadra, generalmente en la de casa o en zona centro de la ciudad uno hasta llegaba a conocer la persona que cuidaba el auto, llegaba a entablar una relación y a voluntad le daba algo de dinero a cambio del servicio de vigilar el auto mientras uno lo deja en la calle tal vez en horarios nocturnos bueno, esto ahora se transformó en otra cosa llega el delito, rosa con el delito no solamente porque piden una tarifa, una tarifa estipulada de 20 pesos en adelante ya si uno le llega a dejar 5 pesos te sacan corriendo después porque el auto no queda seguro si vos no le das lo estipulado, la persona se violenta muchas veces con el auto venimos denunciando, autos golpeados, pateados, rayados la discusión que se da con la persona, con el trapito o el cuidacoche antes lo mismo pasa con los limpiavidrios en las esquinas lo que antes podía llegar a ser un servicio y hasta uno lo veía como una fuente laboral para chicos que no encuentran insertarse en el mercado laboral ahora lo teme, tenés miedo de llegar a la esquina porque no aparece uno, aparecen 5 y si sos mujer te pasa peor y te violentan porque la violencia parte de ellos cuando les decís gracias que no porque tenés el vidrio limpio vienen igual un operativo especial se realizó el fin de semana en Rosario y hay un 0800 para llamar a la GUM muchas veces decimos, bueno, cuándo o para qué está la GUM 0800-444-0909 para eso puede estar la GUM alcoholizados y violentos así se encontraban varios de los cuidacoches demorados durante el fin de semana en el marco de un operativo que llevó a cabo la GUM junto a personal policial en distintos puntos de la ciudad se tomó avenida Pellegrini, la Fluvial, la zona de la costa central la zona de Pichincha quedaron 29 personas demoradas que en principio no pudieron acreditar su identidad fueron remitidas a la seccional primera, segunda, tercera y séptima trabajó inspección primera e inspección segunda en el operativo y también en el marco de, se pudo observar, no de todos porque hay gente que lo estaba haciendo de buena manera solicitando un dinero a voluntad, ordenando un poco porque no también la situación del entorno o un comercio gastronómico con el apoyo y con la buena referencia del titular del comercio pero había gente que en otros sectores lo hacía visiblemente alcoholizada, con algunos elementos que sin llegar a ser armas son elementos, algunos de ellos, intimidatorios lejos de estigmatizar a quienes se dedican a esta actividad las autoridades buscan lograr con estos operativos poder conocer quienes son aquellos que las realizan No queremos estigmatizar la actividad si nos resultaría en alguna medida bastante más cómodo saber en qué términos se puede realizar esta actividad o no bueno, si uno tuviera alguna persona identificada realizándolo por su propia cuenta y con determinadas reglas, sería muchísimo más fácil Cabe destacar que de los 29 demorados varios contaban con antecedentes Ya tenemos registrados algunos casos que tienen algunos antecedentes o algún pedido de captura Vamos a las cotizaciones ahora a la apertura del mercado para el día de hoy para ver para los productores ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!